Bien, tenemos un nuevo video, en este caso vamos a hablar de betverse.finance, este nuevo proyecto que va a estar tanto en Ethereum como en la Binance Smart Chain, que nos propone también entre otras cosas un token que va a ser de utilidad para los juegos blockchain. Así que si te interesa, quédate que te voy a comentar un poquito de que iba el proyecto y también te voy a comentar lo del tema de la preventa de este nuevo token. Bien, vamos a hablar un poquito de la página, está en inglés, eso es importante que lo sepan que está en inglés, yo lo traduzqué con el traductor de Google acá en Brave, entonces hablamos un poquito de lo que es esta página que es betverse, nueva era, primer token de utilidad real para juegos. Protocolo deflacionario, acá ya empezamos con algo muy importante que quiere decir deflacionario, básicamente que la quema supera la misión, ahora te voy a comentar el tema de cuánto es el supply que va a tener este token, pero que sea deflacionario le agrega un grado de valor un poquito más interesante si me podría decir. Protocolo deflacionario descentralizado que cambiará el mundo del juego, con betverse los usuarios podrán tener un token en constante crecimiento que ofrece recompensas mientras juegan. Acá aparece el botoncito de comprar, aunque todavía no podemos, el token es BTBS, y bueno, acá el gráfico tampoco podemos ver porque justamente no salió de la venta, sale recién el 22 de febrero, hoy es 16. Primer protocolo, juego 2.0, juega con una ficha que nunca dejará de crecer, con nuestro protocolo, con solo mantener puedes recibir ingresos pasivos. Y esto lo vi en otro protocolo del que hice video hace unos meses, que justamente por jordiar la moneda nos van a pagar ingresos pasivos. Y eso realmente está muy bueno porque siempre recalco en el canal el tema de los ingresos pasivos, es decir, ingresos mientras hacemos otra cosa y no dándole bola a la inversión, se podría decir. Ingresos pasivos. Ok? Eso es lo que siempre recalco en el canal. Dividiendo todos los meses y también la posibilidad de participar en una lotería de por vida. También podés jugar con tokens Betverse y obtener grandes recompensas mientras nunca dejan de quemarse. ¿Ves? Esto es lo que decíamos sobre que es deflacionario, es decir que se quema el token justamente y no se emite. Características importantes, acá tenemos 9. Comercio, se va a poder también cambiar en el token porque este protocolo tendría que tener justamente un exchange propio donde vas a poder cambiar cualquier moneda, ya sea por el token BTBS o por otros tokens. Va a haber quemaduras perpetuas, va a haber un sistema avanzado y automático de quemado de tokens de forma por vida con el objetivo de reducir la oferta y aumentar el precio del mismo. Ingresos pasivos. Betverse permite que cada vez que un usuario intercambie nuestro token recibirá una recompensa del 4% de la transacción. Reclamable en cualquier token. Esto también está muy bueno. Aporta más grado de utilidad al token. Dividendos mensuales. Esto es lo que decíamos antes. Si holdeas la moneda vas a recibir dividendos todos los meses solamente por mantener en tu cartera el token BBS. Bueno, por mantener el token en tu billetera. Yo te mantenga la cantidad de tokens en su billetera equivalente a un boleto de lotería que participe por vida por grandes premios. O sea, si mantienes también tokens en tu billetera vas a poder también ser beneficiario de billetes y lotería para participar por premios. Bien. También vas a poder agregar liquidez y obtener excelentes APRs. Esto también tiene que ver con el farming porque también la plataforma también va a ofrecer un farming para poder stackear ya sea estas monedas, esta moneda, el BTBS o inclusive otras monedas. Esto ya se vio mucho en PankySwap y demás protocolos. Plataforma multicadena. Nuestro objetivo es que BetBear sea compatible con cualquier cadena de bloques para que cualquiera pueda participar. De momento va a estar en Ethereum y en Binance Smart Chain. Pero no me sorprendería que dentro de poco también esté en la red de Polygon o la red de Luton, por ejemplo. Cadena de bloques para juegos. Desarrollar una cadena de bloques rápida y escalable es esencial para que BetVerse esté entre los 50 primeros proyectos. Acá están incentivando también a la creación de una cadena de bloques, es decir, de una blockchain propia para estos temas de videojuegos y demás. Y BetVerse también va a ser un metaverso. Como el metaverso va a ser el futuro, para ello desarrollaremos un metaverso para el nuevo juego 2.0 que soporte todos los juegos blockchain. Acá también nos habla un poco más del token, porque acá hablamos de la plataforma del que nos ofrece BetVerse.finance y acá vamos a hablar un poco del token del BTBS que se va a poner en venta el 22 de febrero por Uniswap y también por PancakeSwap. El protocolo BetVerse tiene como objetivo evolucionar y cambiar el mundo de los juegos de azar, de tal manera que nuestros titulares siempre se benefician de un protocolo perfecto. En el mundo de EFI hay miles de proyectos que fallan rápidamente. Bueno, esto nos dice un poquito, da una introducción a lo que es el token y a lo que es BetVerse.finance. Los tokenomics, acá vamos a ver, vamos a tener, esto acá dice impuestos a la compra, impuestos a la venta. Son fees que vamos a tener que pagar cada vez que compremos y vendamos los tokens. Un 3% va a venir para los desarrolladores. Un 5% de ingreso pasivo, cada usuario puede reclamarlos en el token de su elección. Un 1% se va a quemar y también para proporcionar líquides. 6% de comercialización, cualquier transacción respalda a nuestro alcance de marketing en las próximas semanas y 1% de recompensa de lotería adicional. Este porcentaje se almacenará en una billetera donde el ganador de la semana de la lotería podrá reclamar el monto total del token a su elección. Así que también está muy bueno saber el tema de la lotería. Y si vendés, básicamente es casi casi lo mismo, solamente que cambia el porcentaje de comercialización y el porcentaje de lotería. O sea que mientras más vendan la gente, más va a haber para la lotería que se va a hacer de forma semanal. Suministro máximo va a ser 10 billones de tokens, así que no esperamos que este token llegue a un dólar ni por casualidad. Nos dice que más datos del token, auditorías y demás cosas que también el token va a estar respaldado. Así que vamos a ver todas estas cosas que va a tener el token. Bien. Desfiación. Esto también es otra cosa importante que decimos antes, que va a ser desfiacionario. Pero si va a tener un suministro fijo, siempre va a haber quema del token y eso hace que con menor suministro, el token suba de precio. El protocolo desfiacionario BetBest está cuidadosamente diseñado para que el token BTBS se queme automáticamente siempre que alguien interactúe con él, ya sea de una operación de compra o venta. Como decíamos acá arriba, un 1% al comprar se va a quemar, al igual que para vender el token. BTBS será más escaso y por lo tanto más caro. Como acá nos aparecen estos partners, aunque todavía no están listados ni CoinMarketCap ni CoinPro todavía, así que tengamos en cuenta eso. Acá nos dice el tema de utilidad, que es lo que veníamos hablando anteriormente. Ingresos pasivos por comprar o vender el token. Y acá nos dice un poquito de lo que es el roadmap. Tenemos tres distintas fases que tenemos acá que vos podés leer sin ningún problema. Estamos recién en fase 1, tengamos en cuenta eso. Fase 1 es el lanzamiento del token, que va a ser el 22 de febrero, que vamos a hacer un segundo video hablando del tema. Auditorías, lanzamiento del DAP, es decir, del exchange, del farming y demás cosas. Listado en CoinMarketCap, CoinGecko, campañas en YouTube y demás cosas. Estamos recién en fase 1, estamos en una fase recién de crecimiento del proyecto. Y bueno, acá nos dice también un poquito de lo que va a tener también aparte de farming, aparte de distribución de dividendos, de ingresos pasivos, también va a tener un juego que va a ser el juego de protección BERT, donde vos vas a tener que predecir si el precio de Bitcoin sube o baja. Sí, obviamente si acertás vas a ganar dinero, así que se puede decir que una especie de trading o si se puede decir también que es como Pankyswap con su sistema también de adivinanza, de si el precio sube o baja. Así que también tengamos en cuenta eso que lo va a tener en la plataforma de Betverse.finance. Y obviamente este juego también va a tener quemados del token. O sea, lo que vos inviertas en este juego, básicamente lo que vos pierdas en este juego va a ir para la quema del token. Y también va a tener más juegos, no solamente va a tener este. Así que está muy bueno también saberlo, que no solamente es para farming sino también va a tener juegos. El tema también de lotería, mientras vos tengas más fichas de Betverse en tu billetera, vas a poder tener más billetes de lotería, participar de las loterías de forma semanal. Así que también tenés en cuenta que le agrega otro grado de aporte para tener el token holdeándose, no solamente aparte de los ingresos pasivos, sino que también vas a poder participar de las loterías de forma gratuita, se podría decir. Y por último, otra interesante característica de este protocolo, va a ser que también va a tener NFTs, van a ofrecer 500 NFTs que los mismos van a generar un ingreso pasivo del 254% anual. Así que esto también seguramente va a estar, si no, si me acuerdo bien cómo le dimos arriba, va a estar en la fase 2 del proyecto. Así que seguimos generando ingresos pasivos. Y el 16% de los tokens recolectados para la compra de estos NFTs van a ser para quemarse. Como te dije anteriormente, si vos sos acreedor de alguno de estos tokens, de alguno de estos NFTs vas a tener un ingreso pasivo del 254% anual. ¿Cómo sería esto? Acá nos dice cómo sería esto del NFT. Realmente está muy bueno. Y bueno, también va a tener su propio mercado de NFTs también para la compra y venta de los mismos. Como dijimos anteriormente, el token va a salir el 22 de febrero. Voy a hacer un segundo video hablando de esto porque si no se va a ser eterno. Nos interesa mucho que esté en la Binance Smart Chain, ya que los fees son baratísimos porque en Ethereum cualquier intercambio, cualquier transacción es inviable. Así que esto está muy bueno. Pero bueno, tengamos en cuenta eso. Cuando tengamos en un segundo video, voy a hablar del tema de la venta. Y bueno, acá contactos, tenemos Twitter, Telegram. Acá tenemos también para fijarnos todo el whitepaper de betvers.finance. Si lo querés ver, no hay ningún problema. Así que nada. Espero que les guste, espero que les sirva. Acuérdense de suscribirse al canal, de activar la campanita para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Les dejo el link del grupo de Telegram para que se puedan unir. Somos casi 2.000 personas en el grupo de Telegram para que se puedan unir. Les dejo también mi Instagram para que me puedan seguir. Mi nombre es Naval Sebastián y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.